bienvenidos nuevamente a hola nami hoy quiero compartir con ustedes y contarles un poquito por qué nosotros compartimos rituales aquí en nuestro canal lo primero que quiero explicarles es que el mago está dentro de nosotros en ese ser interior es donde realmente radica la magia y toda nuestra fuerza no logramos hacer absolutamente nada si hacemos un montón de rituales un montón de limpieza es un montón de como de cosas que nos encontramos por ahí y que vamos como como acumulando información cerrando ciclos haciendo una cosa o la otra si no reconocemos que el verdadero ritual está en el cambio de nuestro pensamiento en el cambio de nuestras emociones en conectarnos con ese ser que habita dentro de nosotros y sobre todo ser conscientes de lo que manifestamos de lo que hablamos y de lo que decretamos por eso quiero como explicarles que hay que empezar desde ahí ser conscientes de nuestras palabras ser conscientes de todo lo que nosotros hacemos cada día y que cada vez que hagamos un ritual lo sintamos dentro de nosotros porque es ahí donde radica ese poder es importante también aprender a pedir muchas veces pedimos cosas a la ligera no somos conscientes de lo que estamos pidiendo cuando queremos pedirle algo el universo el vino el universo va a responder de forma inmediata pero yo les les aseguro que cuando tenemos como la certeza realmente de lo que queremos es mucho más fácil que logremos manifestar eso y que nuestros deseos sean concretos quiero recomendarles que no hagan ningún ritual a la ligera que cuando vayan a pedir algo se conecten con qué es lo que quiero porque lo quiero y cómo va a cambiar mi vida si lo consigo si el universo lo va a traer para mí casi nunca las solicitudes son ignoradas pero cuando son entregadas para nosotros a mí los ángeles me explican que todos los regalos que nos entregan vienen con una gran responsabilidad esa frase sale realmente del hombre arraña y es súper especial quiero también recomendarles que cuando vayan a hacer un rita en un ritual se conecten con el creador sepan que ustedes son una extensión de la creación y se conecten con esa divinidad sientan a dios dentro de ustedes y sientan que cada palabra que ustedes dicen es como una orden que dan es importante sentirlo así porque cuando hacemos los rituales a la ligera no pasa absolutamente nada los ingredientes la manera de lo que hacemos no tiene ningún sentido eso es simplemente un propósito para que nosotros nos centremos en nuestro poder inclusive hay personas que ya están con tanta conexión que no tienen que hacer rituales nunca simplemente decretan y lo que decretan se manifiesta hay que ser conscientes del poder de la palabra hay que ser conscientes de nuestro poder interior y hay que tomar en cuenta lo que deseamos para que nuestros rituales sean efectivos sean sean maravillosos y podamos conectarnos con la magia que hay dentro de nosotros y que existe en todo el universo los espero el próximo miércoles para que despertemos ese mago interior y para que hagamos un hermoso ritual nuevamente para su vida y para realmente lograr pequeños milagros por eso es que los entregamos para que ustedes sean como esos creadores de esos pequeños milagros y logren cambiar todo lo que ustedes quieren cambiar para ustedes o para las personas que aman gracias por estar aquí los invito a seguirnos en nuestras redes sociales facebook e instagram a leernos en nuestra página web www.anami.com.co y los espero el próximo miércoles con ese hermoso ritual que les acabo de prometer chao y los espero el próximo miércoles con ese hermoso ritual y el próximo miércoles con ese hermoso ritual y la próxima misión con este hermoso ritual de la humadilla y el próximo miércoles con ese hermoso ritual y la otra parte trasladita y la fortuna de los aspectos de nuestro espíritu de la humadilla y el próximo